NACIONAL BEATRIZ GUTIERREZ SE APUNTA EN LA LISTA DEL POPULISMO TRAS TWIT DE ENRIQUE CRAUCE REDACCIONS NOTICIAS.COM DOM 03 JUNIO 2018 732 BEATRIZ GUTIERREZ MUYER BEATRIZ GUTIERREZ MUYER FOTO PROPIEDAD DE CUARTO OSCURO EL ESCRITOR ESCRIBIÓ EN TWITTER UN BREVE COMENTARIO SOBRE EL POPULISMO, GUTIERREZ MUYER DEFENDIÓ A LÓPEZ OBRADOR, AUNQUE LA PUBLICACIÓN NO HACIA REFERENCIA AL TABASQUEÑO. MÉXICO-LA ESPOSA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, BEATRIZ GUTIERREZ MUYER, SE APUNTÓ EN LA LISTA DEL POPULISMO. A TRAVÉS DE TWITTER, GUTIERREZ MUYER MANTUVO una pequeña discusión con el escritor e historiador, Enrique Krause, acerca del populismo y López Obrador, sin que el candidato presidencial fuera señalado. Populismo, régimen de dominación carismática que llega al poder por la vía democrática, para acabar con ella, escribió en la red social el historiador sin hacer mención específica a alguna persona. Beatriz Gutiérrez se puso el saco y contestó, «Sí, como defines, el populismo es llegar al poder por la vía democrática para luego destruirla, de verdad no es lo que piensa AMLO». Si tu preocupación es sincera, puedes estar tranquilo. Porque habrá democracia en México como no se ha visto desde los tiempos de Madero. Posteriormente, Krause aclaró que no se estaba refiriendo al tabasqueño y que solo el tiempo demostrará si López Obrador sigue el ejemplo de Francisco I. Madero. Ante la tumba de San Pedro y el muro de las lamentaciones de Jerusalén, Gutiérrez Mujer juró que se ganar su esposo los próximos comicios habrá Kratos Gobierno y Demos, Pueblo. En varias ocasiones, López Obrador ha sido señalado de populista por sus propuestas de gobierno. Incluso, como campaña en su contra, se difundió propaganda en camiones del transporte público en la Ciudad de México de la supuesta serie populismo en América Latina, de la que hasta el momento nada se ha sabido. López Obrador ha criticado por su supuesta ideología, pero ha mencionado que si luchar por el pueblo es populista, que me apunten en la lista. ¡Suscríbete al canal!